¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y el día de hoy, bueno, quiero comenzar una nueva temporada de fútbol aquí en el canal, ¿cierto? El año pasado, como vieron, tuvimos varios vídeos análisis de partidos, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, quiero iniciar una nueva temporada de fútbol aquí en el canal. ¿Cómo? Pues empezando con este vídeo. Lo hubiera querido traer antes, pero por sugerencias de mi manager, cual es mi papá, y por varias otras cosas como cuestiones de tiempo y cosas que son ajenas a mí, no pude traerles este vídeo antes, así que me tocó conformarme con traérselos hoy. Pero lo importante es que aquí está. Y les traigo hoy el análisis de la fecha número 6 en la Liga Colombiana. Vamos a ver partido por partido. Y mi papá y yo, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está? Pues ahorita lo verán. Mi papá y yo vamos a pronosticar cómo van a ser los partidos de esta fecha. Y bueno, cuando se termine la fecha, vamos a hacer un 11 de la jornada, ¿cierto? Así podremos aprovechar para hablar de cómo fue el desarrollo de los partidos y todos estos temas. Entonces, gente, después de hecha esta introducción, ¡vamos a ello! Pereira Patriotas. Pereira es un equipo que por ratos juega bien. O sea, muy bien. Muy, muy, muy bien. La toca corto. Sabe cómo salir jugando en espacios pequeños. Pero se afloja. No es que no ataque. La Món Nacional le hizo como dos goles en cinco o siete minutos. No es un equipo equilibrado, ¿sí? Si solo se dedicara a defender, defendería muy bien. Si solo se dedicara a atacar, atacaba muy bien. Pero el fútbol es defender, atacar. Y Patriotas. Patriotas no juega mal. Pero pues no concreta. Defiende. Al Cali lo encierra un ratito. Pero yo creo que gana Pereira. Bueno, vamos a ir en orden. Mi papá ya les habrá narrado el partido entre Pereira y Patriotas. Por lo cual ahora es mi turno de narrarles el Alianza Petrolera contra Once Caldas. A ver, este duelo me parece de un pronóstico un tanto claro. Alianza Petrolera lleva una racha muy mala de partidos. No conoce lo que es ganar en las cinco fechas que llevamos hasta ahora en el torneo. Su único empate fue contra el Pereira en la primera fecha. Luego tuvo esa derrota contra Jaguares. Y su derrota contra Millonarios. Es verdad que se le han ido fichas bastante importantes. Como lo son John Omar Hernández o Magneli Torres. Y por eso el equipo se ha ido como desarmando. Mientras que del lado de Once Caldas veo un equipo bastante ofensivo. Bastante propositivo y bastante sólido. Todo esto no se expresó en el partido contra Millonarios. Pero ese partido fue una excepción a la norma. Es verdad que los resultados hasta ahora no lo favorecen. Pero veamos a ver. Se enfrentó contra Tolima y se enfrentó contra Millonarios. Además de que se enfrentó contra Junior. Y esos son partidos que a priori en el presupuesto de la temporada se pueden perder. Muy tranquilamente. Porque a ver, como les digo. Son Tolima, Junior y Millonarios. Me parece que Once Caldas no está al nivel de esos tres. Pero además contra Envigado se mostró muy superior. Me gustó lo que vi en el partido contra Millonarios. Y varios otros detalles me hacen inclinarme a que este partido va a ser una victoria visitante. O sea, un triunfo de Once Caldas. Ahora vamos a hablar del Chico América. Otro partido que sin ofender a ningún hincha del Chico que esté viendo esto. Me parece de un pronóstico bastante sencillo. Chico viene en una muy mala racha. Ha jugado cuatro partidos porque tiene uno aplazado contra Millonarios creo. Y ha perdido tres. Es verdad que con rivales de calidad, la verdad. Pero América no es nada menos que esos rivales de los que les hablo. Y es verdad que América no ha conseguido la victoria en lo que va de la temporada. Ha sacado empates que nadie se esperaba como contra Águilas Doradas y como contra Bucaramanga. Además de que ha perdido con Junior y varias otras cosas. Y también es verdad que Chico no juega del todo mal. Tiene una idea clara. Es un equipo que juega en cerrar al rival. Y a veces lo logra. O sea, no sé si vieron el partido contra el Deportivo Cali. Pero tuvo al Cali contra las cuerdas un rato sin dejarlo hacer nada básicamente. Pero me parece que por peso específico, por la calidad de los jugadores y sobre todo la calidad del entrenador. Que ojo, no me malinterpreten. No digo que Mario García no sea un entrenador de calidad. Pero me parece que Juan Cruz Real está un poco por encima al igual que Subamérica. Por lo cual me parece evidente pronosticar la victoria visitante. O sea, el triunfo de la América. Vamos con Equidad Millonarios. Equidad es un equipo que uno no puede decir que es supremamente fuerte. Pero no es fácil hacerle goles. Le ganó a Junior. Que es el equipo mejor armado. Millonarios. Millonarios yo lo he visto flojo como en defensa. O sea, sí hace hartos goles. Pero se deja hacer hartos. Un equipo que se le pare bien a Millonarios. Lo va a contragolpear y le va a meter tres. Y no se le va a dejar hacer ninguno. Yo creo que ese partido queda empatado. Deportivo Cali contra Río Negro. Siendo hincha del Deportivo Cali uno tiene que ser equilibrado a la hora de hablar. Primero vamos a hablar de Río Negro. Río Negro con Wilson Gutiérrez. Wilson es buen técnico. Lo demostró con Santa Fe. Le dio un título después de 30 y todos los años. Pero no ha encontrado en este momento. O sea, hay que entender que el nuevo técnico tiene ideas diferentes. Y le toca apelar un poquito a la idea de juego que tenía el técnico anterior. Pero todavía no le veo que ya empiece. Ya estamos por la sexta fecha casi. Y no le veo orden a ese equipo. Se llevó a Juan Daniel Roa que es un tipo que fue campeón con él. Pero Juan Daniel Roa es un tipo ya en declive en su carrera. No ha logrado. No ha logrado. No ha logrado Wilson Gutiérrez hacer algo bueno con este alianza. El Cali. Es demasiado bueno lo que hace Arias con el Cali. Porque en cinco partidos ha ganado cuatro. Empató uno. Solo no ha marcado un gol. Y fue autogol. El tipo Arias coge lo que tiene. Lo utiliza muy bien. Lo veo potenciando mucho jugadores. Kevin Velasco. Cuando entra Balanta. Le da también cierto equilibrio. Sabe atacar. Y ataca mucho. Lo que pasa es que hay dos pelmazazos en la delantera. Los dos venían del Tolima. Ángelo y Marco. Que no le están haciendo un gol al arco iris. Pero está generando opciones. Está generando opciones. Cuando ellos no funcionan. Va John Vásquez. Que es de los mejores delanteros que hay en el país. La defensa. Tiene sus ratos. Pero sus ratos como de malos despejes. Como de pronto de no salir seguros. Tocando. Y Guillermo Amores es un arquerazo. Es un arquerazo. Por eso un gol. En contra. Y fue autogol. O sea. Los autogoles no son culpa de nadie. ¿Sí? Pero no es virtud del otro equipo. Solo estaban atacando. Pero un autogol es un rebote. Un tastas. Gana el Deportivo Cali. Vamos con Envigado Junior. Y lo siento mucho por los hinchas del Envigado. Pero tengo que pronosticar la victoria juniorista. Vamos a ver. Es sencillamente el equipo mejor armado de todo el torneo. Tiene cada jugador que es brutal. O sea. Posición por posición. Desde Viera. Germán Mera. Dani Rosero. Miguel Ángel Borja. Tiene un compendio de jugadores espectacular. Los cuales creo que van a sacar mucha diferencia. Además Junior viene cosechando muy buenos resultados. Por algo va a escolta. ¿Cierto? Además de esa derrota. Que de la equidad con un único gol de Pablo Zabac. Que por cierto ya no está en el equipo. Pero Junior va galopando libremente por el torneo. Exceptuando porque encima tiene al Cali. Que la próxima fecha van a definir quién es el puntero. ¿Cierto? Con ese partido muy atractivo que se nos presenta. Pero me parece. Volviendo a nuestro tema. Que Envigado no tiene mucho con qué hacerle frente a Junior. Por lo cual evidentemente victoria de Junior. Santa Fe Bucaramanga. Este puede ser un partido bastante lindo. Porque si Bucaramanga nos presenta. Lo que nos presentó contra América. Que fue un fútbol propositivo. Un buen fútbol de asociación. De llegar mucho al arco. Y de generar opciones. Que al final lamentablemente no materializó. Pero las generó. Puede darse un partido bastante bueno. Una manifestación de esto. Es que el equipo no tuvo la misma actitud. Contra la equidad. Y estuvo a punto de perder en ese empate a cero. Dejándonos muy malas sensaciones. Con un equipo con una actitud diferente. Por el otro lado. Santa Fe me parece un gran equipo. Es un equipo muy ordenado. Con piezas muy interesantes. Con un entrenador genial. Y sobre todo. El equipo no juega al fútbol. De una manera tan estética. Que podamos considerar linda. Pero es un fútbol efectivo. Con individualidades como la de Arboleda. O la de Giraldo. Que vimos en el partido contra Jaguares. Entonces lo que les dije antes. Si Bucaramanga logra proponerle ese fútbol a Santa Fe. Va a ser un lindo partido. Un lindo partido que puede resultar en un empate. Les voy a decir. No digo victoria del Bucaramanga. Pero si puede resultar en empate. Pero la verdad veo muy difícil. Que le pueda plantear ese fútbol a Santa Fe. Un equipo tan regular. Por lo cual debo pronosticar la victoria del local. Triunfo del Santa Fe. Bueno y para terminar mi aportación. Vamos a ver Medellín-Jaguares. Un partido que me parece que viene muy condicionado. Pero mucho. Por lo que va a ser hoy jueves. La final de la Copa. Contra Tolima. En la cual tuvimos como un anticipo de ese partido. Que fue el 2-1 de Tolima-Medellín. En el cual Tolima la verdad dejó. Puso su equipo de gala. Mientras Medellín. Puso muchos, muchos, muchos suplentes. No estaba Reina. No estaba Buletich. No estaba Harris. Bueno Buletich si estaba. Me refiero a que no estaba Matías Mier. No estaba Harris. Entonces me parece que fue un equipo muy suplente. Y no sé por qué lo habrá hecho. Bueno pues evidentemente si lo sé. Lo sé porque. Porque es como que quiso guardar al equipo. Para el partido de hoy. Darle un poquito de aire. Pero me parece que a estas alturas de la temporada. No podemos estar hablando de darle aire al equipo. El equipo debe estar todavía bien físicamente. Lo que hizo Tolima me parece lo más acertado. Que fue darle ruedo al equipo. Con las nuevas incorporaciones. Tratar de establecer mejor los circuitos. Entonces yo creo que esa copa se la va a llevar Tolima. Pero bueno. Cosas aparte. Me parece que Medellín. Dependiendo de que gane o pierda. Puede sufrir anímicamente. Si gana. Pues evidentemente va a venir muy crecido. Y no creo que Jaguars tenga oportunidad. Pero si pierde. Quieran que no. El equipo va a tener cierto golpe anímico. En el cual ahí si le veo oportunidad a Jaguars. Del otro lado también Jaguars no viene mal. Viene de sacar buenos resultados. Ganó ante Bucaramanga. Ganó ante la Alianza. Es verdad que perdió con el Cali. Y con Santa Fe. Pero esos son partidos perdibles. Viene sacando buenos resultados. Por eso les digo. El pronóstico es bastante difícil. Pero me parece que por la calidad del entrenador. Que de por Dios. ¿Quién no conoce la calidad del bolillo? Además de la calidad de los jugadores. Buletich. Reina. Mier. Harris. Todos los que quieran. Me parece que por ese peso específico. El partido se va a inclinar hacia Medellín. Pasto-Tolima. Pasto es un equipo que ya tiene un proceso. Ya tienen con el mismo técnico como tres años. Y tienen una idea de juego bien claritica. Desbordan. Rompen en diagonales. Tolima. Tolima sí lo veo muy apocada. Pero sin embargo no deja de tener también una idea de juego. Es cierto que se cambió el técnico. Hernán Torres de pronto no es un tipo que ataque tanto como lo hacía Gamero. Gamero es un técnico en función de atacar siempre. Para mí ese partido queda... Yo apostaría que le ganaría el Pasto a Tolima. Pero hay una alta probabilidad de que empaque. Pero vamos a darle el triunfo al Pasto. Por idea de juego. Y bueno gente ese fue nuestro pronóstico de la fecha número 6 de la liga Betplay. Déjenos abajo en los comentarios qué opinan. Ayúdenos con el pronóstico. Hagan sus pronósticos de una vez. ¿Cierto? Y luego sí pueden venir a reírse de nosotros por haber fallado absolutamente todos los pronósticos. Desde aquí aplaudo mucho a Jaguares, a Bucaramanga, a la Alianza Petrolera, al Envigado. Por haber conseguido esas espectaculares victorias contra los más grandes del torneo. No es broma, en serio. Esto fue un pronóstico serio. Eso es lo que intentamos hacer. Ustedes abajo en los comentarios déjenos un pronóstico por favor. Hinchas de los equipos más chicos. No se nos ofendan. Simplemente es un pronóstico. Exprésense abajo en la caja de comentarios. Compartan este video si les gustó. Muchas gracias por vernos. Nos veremos el lunes. La fecha termina el domingo. Nos veremos el lunes con el 11 de la jornada para seguir hablando. Y espero que apoyen mucho esta nueva temporada de fútbol en el canal. Por lo cual, muchas gracias y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo!